Repartieron puntos San Martín de San Juan y Gimnasia y Grima La Plata. Se entiende por la falta de contundencia del equipo de Carlos Mayor en ese primer tiempo. Contó con cuatro situaciones y lógicamente empezó a convertir en figura a Jair Bonin, el arquero de Gimnasia. Y cuando llegó Gimnasia por primera vez, abrió el marcador con su goleador Maxi Mesa. Y de esta forma el partido empezó a tomar otra consistencia. Un San Martín que iba pero ya con menos ideas que en el primer tiempo. Pero llegó la igualdad producto de un penal sobre Figueroa, la definición de Vera. Y sobre el final del partido nos tenían guardadas las mejores emociones. Con ese gol anulado a Maxi Mesa, con ese remate de Vegetti sobre el travesaño. Con alguna situación de gol de San Martín de San Juan. ¿Qué tiene que mejorar el verde y negro? La contundencia. ¿Qué tiene que mejorar Gimnasia? Mucho de su funcionamiento. Recuperar la fisonomía que tuvo en la temporada anterior. Más aún ahora porque se viene el clásico platense.